el equipo muy buenas tardes por aquí te habla evans rodríguez líder de expansión trust investing te saludo de caracas venezuela en el siguiente tutorial voy a enseñarte a cambiar tus tsc a bnb smart chain ok directamente desde tus wallet en la opción de apps como lo hemos venido haciendo para la compra de los tsc y luego de eso vamos a hacer un envío de esos bnb smart chain a binance a bnb smart chain y hacer el proceso de intercambio a usdt ok y si me lo autorizan pues hago el proceso de convertir esos usdt a bolívares ok entonces vamos a comenzar ustedes ven aquí ven la aplicación de truja le vamos a ingresar a truja le yo les recomiendo a ustedes que configuren la seguridad de su truja le yo voy a pasar el vídeo colocó mi código y comenzamos ok mi gente ya quitamos entre iguales verdad usted puede ver aquí abajo la opción que dice billetera de apps de ex y configuración entonces vamos a ir donde dice diaps ya estoy aquí en esta opción de diaps y aquí donde dice en la barra del navegador donde se buscaron ingresar en la url del sitio del sitio web yo voy a colocar aquí la dirección de la truja el punto finance que es la swap que es para el intercambiar tsc por bnb o bnb por tsc se pegamos esa dirección de truja el coin esta dirección la voy a dejar en el enlace en la descripción del vídeo ok y para que ustedes puedan acceder a esta a esta dirección ok también podemos hacer este intercambio tanto de compra y de venta directamente desde pan que swap pero aquí vamos a utilizar la truja el coin punto finance sepamos acá dice realizado y fíjense la primera vez que vamos a entrar ella él nos va a decir acá bueno la truja el punto final aquí al lado parece luego de etéreo pero nosotros no vamos a hacer ningún procedimiento en etéreo sino en la red de vinagre marcha entonces hacemos clic allí y se va a desplegar esta lista de de block change y vamos a escoger el marchen ok porque esa es la red en la que nosotros vamos a trabajar vamos a operar luego de eso vamos a hacer clic donde dice con esto y vamos a conectar la wallet o sea nuestra wallet truja le con la truja el coin punto finanzas conectamos aquí dice conectar al agua de metamax iguales iguales vamos a colocar truja le porque estamos haciendo de truja le nos va a salir esta pantalla conectar a día le damos a conectar ok y listo ya conectado nuestra truja le ahora nosotros vamos aquí vamos a hacer el procedimiento de convertir tsc a bilan smart chain ok no vamos a comprar vamos a vender tsc a bilan smart chain que tenemos que tener aquí en cuenta tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener binan smart chain ok que el el bnb de fondo negro con los amarillos como ustedes ven ahí porque con eso es que vamos a pagar las comisiones entonces donde dice exchange trade tokens y ni están aquí hay como un una rayita con otra rayita vamos a hacer clic ahí y vamos a disminuir el slip tolerance al 8% es el listo de danza es como si fuese un impuesto no es como si van a un puesto de lo que vamos a intercambiar te vamos a descontar tanto por la operación entonces donde dice from select a currency vamos a buscar tsc ok seleccionamos tsc ok donde dice tú select a currency o seleccionar moneda vamos a seleccionar bnb vamos a seleccionar bnb entonces dice from abajo dice 0.0 vamos a colocar la cantidad de bnb de tcc que vamos a intercambiar a bnb smart chain en este caso yo voy a colocar 990 tsc ok listo yo puedo colocar el máximo y él me va a colocar aquí el total de tcc que voy a intercambiar pero yo no quiero intercambiar todo ese tcc que voy yo entonces yo voy a simplemente a borrar aquí nuevamente y voy a colocar 990 que es lo que yo quiero intercambiar ok voy a colocar acá 990 perfecto y aquí él me va a decir a mí cuánto me va a dar en bnb marchaín por eso 990 bnb ok entonces luego la siguiente opción que vamos a ver aquí dice swap vamos a hacer clic en swap y se va a desplegar esta ventana que 990 990 tcc equivalente a 0.070 bnb le damos a confirmar swap no va a salir esta llamada de control inteligente ok aquí nos dice que nos va a cobrar un 0.47 bnb smart chain por la transacción le damos a probar aquí vamos a introducir el código el pin de seguridad que nos pide la wallet yo voy a pasar el vídeo de continuo perfecto ya ustedes pueden ver acá que ya listo la transacción fue realizada exitosamente la moda dice close ok y aquí arriba vamos a ver esto que se swap 990 tcc for 0.0 708 bnb ok entonces aquí puede ver que el balance de tcc ha cambiado a 1150.12 y el balance de bnb 0.071 ok entonces aquí cerramos donde le damos antes la equis ok vamos a la opción que dice billetera ok esperamos que se actualice bajamos deslizamos la pantalla y listo ve ya me cambió lo que tengo acá como tal en él en la en el escrito moneda sin embargo la de marcha y todavía no se actualiza que hacemos entramos a marchen y ya podemos ver lo que tenemos yo tenía un dólar con un dólar con algo y el cambio fueron 25 dólares en bnb es marchen ok entonces llegamos aquí atrás y ya podemos ver que tenemos acá 26.94 dólares en milanes marchen entonces otra recomendación siempre tenemos que dejar en nuestra wallet mínimo de 5 a 10 este bnb dólares en bnb ok de 5 a 10 dólares en bnb para justamente para dar para poder nosotros hacer estos intercambios no este de truster coin a binan de binan a truster coin o si queremos hacer otro otro intercambio de bnb a otra toque ok sin embargo en este ejemplo que estoy haciendo este voy a enviar 25 dólares en bnb marchen ok ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestra dirección de bnb en binan ok y voy a enviar esos bnb allá entonces voy a pausar el vídeo y continuo ok gente entonces continuamos a binan abrimos la aplicación de binan algunos no van a ver esta esta interfaz no porque descargan la aplicación del play store y ustedes van a ver esa aplicación de la play store como binan lite como como binan binan ligero entonces ustedes van a hacer clic donde dice donde está aquí el icono del muñequito este icono del muñequito ok y esta opción ustedes la van a tener como que encendida no simplemente la pagan y van a ver nuevamente y van a ver ustedes la interfaz del vídeo que tengo yo acá de binan ustedes van a ver esto acá simplemente es como que destilar eso donde se binan lite que es binan ligero y ya vamos a ver esta opción entonces qué vamos a hacer acá aquí vamos a ir donde dice billeteras en billeteras pues vemos resumen vemos spot fondos margin futuro entonces vamos donde dice depósitos hacemos clic en depósito nos va a decir cómo queremos este depósito si criptomoneda en efectivo por supuesto criptomoneda vamos a buscar aquí bnb aquí nos va a mostrar bnb seleccionamos bnb y en bnb él dice aquí escoja la network o escoja la red porque asegúrate que la red que elijas depositar coincida con la red de retiro o se perderán los activos y que ojo muy importante con eso estamos hablando de binan smart chain verdad el binan de fondo negro colocó amarillo cierto la red de binan smart chain es la que dice acá beck 20 ok binan smart chain beck 20 vamos a actuar acá pero cerramos aquí ok dice que debemos escoger la red perfecto vamos con la red no sé que va a seleccionar al listo ya me dio binan smart chain beck 20 ok esa es mi dirección de binan smart chain beck 20 copiamos acá el enlace ok ya la versión está copiada perfecto y yo me voy nuevamente de aquí me voy a mi truce wallet pausa el vídeo continúo bueno entonces continuamos ya estoy en mi truce vale ok voy a donde dice smart chain voy a donde dice enviar aquí voy a pegar la dirección del destinatario lo voy a pegar ok este que está acá ok y aquí dice cantidad de bnb entonces aquí me dice aquí yo puedo colocar la cantidad de bnb 0.0 y tanto o leo donde dice bnb y me cabe la cantidad de dólares entonces yo voy a intercambiar 24 puntos 50 usd ok porque por lo que estoy diciendo de que debemos dejar algo de binan smart chain allí para posibles y futuros futuras transacciones tanto como para comprar como para vender tsc 24 puntos 50 entonces yo voy a asegurarme de que sea la dirección que yo copié entonces yo vuelvo a vidans y me aseguro de que sea la dirección porque si no es la dirección entonces voy a perder dinero eso lo vamos a hacer para comprobar pausa el vídeo y continúo aunque me ente ya comprobé que la dirección entonces le voy a continuar en la transferencia aquí se me va a mostrar esta pantalla me dice que en total van a ser 24 puntos 53 dólares ok y yo le voy a confirmar confirmó otra sección nos pide el código de acceso el pin que le configuramos y así nos va a mostrar esto acá en la billetera ok piense acá arriba tengo acá fíjense ya me llegó la notificación de binance truval el envío de 0.065 bnb la bla bla y está desde el smart contract que es lo que hicimos hace rato de intercambiar tsc a bnb perfecto entonces ya de ella piense que ya se envió la transferencia que me quedan 2.32 dólares de bnb smart chain ok ahora lo siguiente que nosotros vamos a hacer es ir a binance se vamos a caminar vamos a mirar vamos a mirar ok y bueno salimos acá salimos aquí de esta opción vamos a cancelar yo debería yo debería de recibir la notificación de binance del depósito que estoy recibiendo voy a pasar el vídeo de continuamos ok entonces fíjense ven que ya me llegó la notificación de binance del depósito que acaba de hacer el envío de truvales a binance listo ya perfecto ya llegó entonces yo me dice cuentes pop en la cuenta spot de apuesta de bb que tengo 25 puntos 78 dólares yo tenía allí un dólar y algo o algo así tenía yo allí en binance en bnb en bnb dice ya tengo bnb acá ok que es lo siguiente que vamos a hacer ahora vamos a convertir esos bnb a usdt ustedes pueden ver acá que yo tengo 1.22 o 1.23 de dólares en usdt que yo voy a selección donde dice bnb y aquí me va a ir a trade entonces yo voy a buscar acá el par de cambio bnb a usdt ojo aquí está un bnb t usd ese no es es bnb usdt ok bnb usdt seleccionamos yo quiero vender entonces yo voy aquí a vender ok aquí me está diciendo aquí arriba me dice el precio de lo que es el bnb actualmente un bnb son 376 dólares con 30 centavos a la fecha de hoy 22 de septiembre ok 4 de la tarde hora de venezuela y yo voy a colocar aquí la cantidad de bnb yo tengo 0.068 entonces yo quiero vender 0.068 y aquí me va a decir que son 25.5 dólares le voy a vender bnb ok muchas veces por el cambio de precio que tiene no lo hace inmediatamente podemos esperar o cancelamos y lo volvemos a hacer en este caso voy a cancelar cancelamos esta transacción y lo volvemos a hacer entonces disponible 0.067 para si lo hace rápido que hay vender bnb y me vuelve a decir otra vez que tengo que esperar porque porque volvió a cambiar el precio del bnb por eso que tenemos que hacerlo lo más rápido posible por el tema de esa de esa movimiento esa fluctuación del precio de las criptomonedas sobre todo el bnb que es volátil así como el bitcoin que podemos hacer yo puedo esperar un ratico verdad o puede volver a cancelar e intentarlo hasta que ya se haya procesado la transacción yo vuelvo voy a volver a cancelar y voy a volver a colocar acá 0.067 son 25 puntos con dos centavos y voy a vender bnb bueno aquí me voy a hacer otra vez en la opción yo voy a pasar el vídeo y continúo cuando ya haya este vendido como tal el los bnb ya los tenga en usdt en la billetera spot de minas ok mi gente continuamos ya aquí ya se hizo el intercambio de bnb a usdt como ustedes sabían tenía 25 usdt ahora tengo 26 puntos 40 ok ahora cuál es el siguiente procedimiento ahora vamos a monetizar lo vamos a monetizar directamente utilizando el p2p de binan ok entonces hay dos formas de hacer la venta por el p2p hay una que es la transacción rápida donde este binas te va a colocar a ti este una persona que te va a comprar los bnb siempre a un precio por debajo de lo que trata de cambio o está la opción del p2p donde tú haces una publicación y tú esperas a que algún este usuario de de binan pues vea tu box tu opción de tu opción tu oferta y acceder a comprarte los bnb al precio que tú le estás esté colocando no en este caso lo vamos a hacer por la opción rápida ok porque porque hacerlo por la otra opción este por el estándar pues siempre va a tardar un poco de tiempo para poder hacerlo eso nos es a eso depende obviamente de él de oferta y demanda no para que hay gente que vende el vener los usdt los vende al precio que está en el mercado paralelo el dólar o el banco central de venezuela en el caso de venezuela y bueno eso depende obviamente de la capacidad que tenga ese 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 contraparte no se ve no lo siento que vamos a hacer que nosotros vamos a transferir ok de billeter expo a fondos que vamos a transferir vamos a transferir usdt entonces que lo que vamos a transferir aquí bueno que me hice monto yo voy a colocar 26 dólares ok y voy a confirmar la transferencia confirmo la transferencia listo ya moví esos usdt a la billetera de fondos vamos a fondos y vemos que ya tengo los 26 usdt ahora que lo siguiente que vamos a hacer y donde dice p2p p2p aquí en el p2p me da la opción pero me sale esta opción ok entonces yo tildo acá digo confirmar este es el p2p donde cada quien oferta lo coloca en un precio y bueno esperamos que algún otro usuario de binance pues este este acceda a la nos compre pues la oferta que nos estamos haciendo de aquí comprar o vender como dice vender y aquí arriba donde dice p2p donde dice dice p2p más opciones mayores ofertas vamos dice rápido comprar vender con un clic más se vamos a rápido me dice que vamos a hacer o comprar o vender yo voy a decir vender ok y aquí dice que tengo disponible 26 entonces yo va a seleccionar donde dice máximo 26 precio de referencia 4 millones 506 mil 0 12 con 29 ok y vamos a dice vende si hacemos clic donde dice vende sin comisiones ok fíjense que acá me dice que esos 26 usdt es igual a 106 millones 340 mil bolívares 26 usdt al cambio de que está ofreciendo binance para esta opción no entonces si no nos gusta el monto vamos a la otra opción que dice ya más opción ok y bueno tenemos que tener paciencia estamos estudiando binance constantemente o activar las notificaciones de binance hasta que salga un comprador refiere por pago móvil pues yo tengo opción de pago móvil me dice mejor oferta 4 millones 90 mil bolívares cada dólar lo que a mí me conviene porque me conviene porque si vamos a consultar la tasa de cambio paralela el día el día de hoy martes miércoles 22 de septiembre el promedio el promedio está en 4 millones 42 mil 923 punto 15 me sirve me gusta son 4 millones 90 ok entonces yo voy acá a la opción de binance y como yo perdón y como yo pues tengo pago móvil ya está tildada acá ok entonces yo le doy donde dice confirmar venta en confirmar venta se me despliega esta pantalla dice que el comprador tiene 10 minutos para este hacer la transacción y aquí tengo un chat arriba entonces me dice buen día deje sus datos él le aparece con el conectado no responde en cinco minutos llamar usando telegram el usuario ok si por ejemplo por el chat él no responde yo me contacto con él por el telegram él me está diciendo acá mira llámame por telegram y ella hace cualquier cosa para que me para que ponerme en contacto para que te pongas en contacto conmigo entonces yo voy a colocar aquí hola estoy activo ok hola estoy activo para decirle mire ya estoy aquí estoy pendiente de la transacción lo voy a enviar ok y mientras tanto yo voy a pasar el vídeo ok hasta que la persona me responda y haga el envío de los bolívares a la opción de pago móvil que yo ya configure previamente ok hago pausa el vídeo y si continúo grabando aunque hay gente fíjense me caiga la notificación de me dice por favor verifica tu cuenta y confirmar la recepción del pago por parte del comprador castillo salazar josé leonel entonces yo voy a revisar mi cuenta y confirmó esa transacción ok mi gente ya consulté mi cuenta y efectivamente está el dinero entonces que lo que hago yo nuevamente aquí a confirmar el recibo ok me tildo acá dice confirmó haber recibido la cantidad correspondiente voy a confirmar en la que me va a pedir la el 2 el 2 efe a ok o el código que me llega al mes a el código de mensaje de texto que me llega al teléfono al número de teléfono que yo tengo asociado en este caso como yo tengo mi 2 efe a me voy a mi google identificador copiar así dígito y luego le voy a pegar y confirmar ok ya confirmé la transacción le doy a listo a que me dice cómo fue tu experiencia durante este comercio positivo o negativo pues por supuesto es positivo ok le doy a escribir un comentario me da acá abajo yo creo que en un comentario rápido con esto por ejemplo de describir comentario le doy a listo ok y listo yo ya procesé la transacción fíjense que me llegó una notificación de binance diciéndome el comprador ha marcado el p2p orden con 45 44 el monto de los 26 sdt que fue efectivamente este este vendido que entonces ya listo yo ya hice esta presacción y ya lo que voy a hacer con el proceso y luego me voy atrás atrás ok y ustedes pueden ver que no se ha actualizado listo voy a fondos pero que se actualice fíjense ya no tengo este fondos en la billetera de fondos ok eso es todo el proceso con el p2p de binance tienen dos opciones o lo hacen rápido así como yo lo hice o lo hacemos de la otra manera donde publicamos un artículo una una oferta y esperábamos y lo colocamos un precio porque hago es alguien por cada dólar sí y esperamos a que alguien nos esté quiera comprar esos huesos de tsa esto es totalmente válido no yo lo hago de forma rápido binance me asigna automáticamente esa persona y listo salimos de esa situación de forma inmediata es totalmente inmediato eso es todo el proceso para convertir nuestros tsc que retiramos de truster coin ok a bolívares en este caso bolívares te lo pueden hacer en pesos colombianos pesos chilenos euros dólares dependiendo del país donde ustedes se encuentren y que obviamente pueden acceder a la plataforma de binance a la a la a la chain de binance yo espero que este vídeo pues haya sido para ustedes de su total este educa educación voy a dejar en el enlace del vídeo pues obviamente en la descripción del vídeo voy a dejar por supuesto el enlace de la truco y punto final swap que se la necesitamos para convertirlo los tsc a bnb y bueno amigos cualquier comentario cualquier duda pueden escribir un comentario en el vídeo en youtube y yo bueno yo con gusto se la estaré este respondiendo igual forma también dejar mi enlace a whatsapp para que cualquier duda nos podamos comunicar por whatsapp bueno mi gente por aquí les habla eva rodríguez líder expansión trust investing desde caracas venezuela es para mí todo un placer a ayudarlos con sus negocios recuerden que la clave de nuestro negocio es un tras un ok y capacitarnos quiere ser un truco un truco exitoso la capacitación no es una opción es una obligación que es obligado obligado que nosotros nos capacitemos esa es la mejor forma para sacarle mayor provecho a nuestro negocio otros investe me despido y nos vemos en los aeropuertos del mundo bendiciones